Hola mamás, hoy vamos a hablar del parto humanizado. Es un término que se ha puesto muy de moda últimamente. Estos últimos años se hacen miles de búsquedas, literalmente estuve revisando cuántas, miles de búsquedas al mes sobre este término. Cuando yo estaba embarazada en 2013, ya hace un tiempo, todavía no se sabía mucho del parto humanizado. En realidad lo que la gente buscaba era un parto natural y yo me enteré de este término porque yo estaba embarazada en México en 2013 y para mí el parto de forma normal era vaginal, no era por cesárea. Para mí la cesárea era en caso de que se requiera en este momento, no era una opción, no era algo que me iba a decir el médico puedes tener cesárea o puedes tener parto humanizado, no me iba a ofrecer mi seguro un plan con paquete de cesárea o paquete de parto. Realmente para mí en mi mente era el parto es normal, es por ella vaginal y el parto por cesárea es cuando se complica y se requiere. Eso era mi mentalidad porque en Francia realmente alrededor de mí, mis tías, mis mamás, mis abuelas, todas parieron normal. No hay como cesárea o las que tuvieron cesárea fue por una necesidad, ¿no? Entonces yo nunca me imaginé que eso iba a pasar. Entonces resulta que cuando voy a mi primera cita con el ginecólogo, que yo busco a través de la lista de los médicos reconocidos por la embajada francesa, etc. No sé por qué hago eso, pero en fin, me siento más en confianza. Voy con él, tiene su consultorio en un hospital muy reconocido en México y ahí es donde me doy cuenta cuando le hago la pregunta que hay algo, ¿no? Bueno, siento como que no siempre va a poder ser un parto normal. Como ya me pone desde la primera cita que chance no, chance sí. Cuando normalmente dirían sí, 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 claro, parto natural, hasta que dentro del parto veamos que hay algo que no está funcionando y tenemos que pasar una cesárea, ¿no? Entonces después de esta primera cita me quedo como, mmm, qué raro. Empecé a investigar un poquito más y me doy cuenta que en México ya en el 2003 había este problema de cesáreas, o sea, que realmente era uno de los países con la tasa más elevada. Y creo que ahorita, yo no vi en 2021, pero sé que en 2020 fue la primera vez que superaron las tasas de partos por cesárea en México por la pandemia, ¿no? Porque obviamente nadie quería estar en el hospital, entonces los doctores aprovecharon también de eso para ofrecer cesárea, para que sea más rápido, menos tiempo, no esperamos, no tantas visitas. Y lo vendían como menos riesgo y entonces la gente, pues, con el miedo que ya tenían de estar encerrados en su casa, del virus, de todo eso, accedían mucho más fácil a tener una cesárea, innecesaria, vamos a decir, ¿no? Entonces, en ese tiempo yo estaba buscando y fue cuando surgió el tema de parto humanizado, parto respetado, de la Semana Internacional, del parto respetado, de que yo veía que en realidad en ciertos países, y uno de ellos era México, tener un parto respetado, o al menos un parto natural, para empezar, no era tan fácil. Y un parto natural respetado tampoco era más complicado. Entonces, vamos a ver primero qué es el parto humanizado, qué es el parto respetado, que son dos términos que quieren decir lo mismo, en diferencia de un parto natural. Un parto natural es cuando el bebé sale vía la vagina y no se ha usado fármacos, ¿ok? Entonces, eso puede ser humanizado o puede no ser humanizado. ¿Qué quiere decir humanizado? En general es un parto que sea cesárea o que sea natural, pero que siempre se ha tratado a la mujer de forma humanizada, o sea, de forma como ella es un humano y ella tiene emociones, tiene derecho de opinar, tiene derecho de saber lo que se va a realizar en su cuerpo, tiene derecho de entender por qué se está haciendo tal o tal intervención, por qué se le ofrece tal opción y no la otra, etc. Y en este tipo de parto no se hace intervenciones que no son o uno, pedida por la mamá, lo que también puede pasar, cuando el médico ya le da como todos los beneficios y las desventajas de hacer lo que ella pide o porque se necesita médicamente, ¿no? Obviamente no queremos, con el parto humanizado, no buscamos un parto lo más natural posible, cueste lo que cueste, o sea, la vida de la mamá, sus emociones, la forma en que está viviendo su parto, no, no queremos eso, queremos que tenga una hermosa experiencia y eso es ser humano, porque también tener un parto natural donde el médico insiste a fuerza que la mamá no use epidural donde la dula la está como, sí, empujando a eso, no, 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 aguanta, aguanta, cuando la mamá ya no puede más, a veces el uso epidural es bueno, quiero decir, ¿no? No todo es malo. A veces la cesárea se requiere en este momento, porque la mamá ha pasado por ciertos traumas, a lo mejor sexuales o cosas así, que no le permite vivir un parto vaginal en ese momento. Entonces es bien importante notar la diferencia de qué es un parto humanizado, un parto humanizado es cuando hay un equipo que trabaja en conjunto para llevar a cabo el parto de la mamá, sea por vía vaginal o por vía abdominal y se les ofrece todas las opciones, se les explica lo que va a hacer, no se le hace nada a su cuerpo sin que la mamá esté al tanto de qué está sucediendo y son decisiones que se toman en común, ¿no? Entonces es un parto donde la mamá puede sentirse libre y creo que eso es lo más importante, porque al final de todo lo que va a quedar no es tanto el dolor o no es tanto al final. Claro que si tuviste tu parto hermoso en casa, en agua y como tú querías, es hermoso. Y claro que si tuviste cesárea cuando habías previsto de hacer un parto natural, en agua, etc., puedes sentir decepción. Pero si todo el proceso ha sido un momento hermoso, es lo que vas a recordar. Es lo que vas a recordar, es la emoción que tenías, el apoyo, el amor que existía alrededor de todo eso, las velitas que pusiste, la música que tuviste, la facilidad que tuviste para poder moverte o para poder hacer lo que necesitabas hacer para sentirte bien en este momento. Entonces quiero que quede muy claro que el parto humanizado no a fuerza es un parto natural y bueno, básicamente es eso, ¿no? O sea, para mí es el objetivo, no es tanto tener el parto natural, porque para mí es algo que se va a dar y vamos a ver, algunas veces no se da y veremos en otro video por qué, pero eso es lo que buscamos, como ese acompañamiento realmente respetuoso de la mamá, de su bebé y también de la pareja que está aquí, ¿no? Que no es el parto humanizado, entonces pues el parto humanizado es lo que le decía, no es a fuerza ese parto natural, para nada. O sea, yo siento que no es humanizado estar negando una cesárea, una mamá que lleva 50 horas en trabajo de parto, que ya no puede más, que el bebé está estancado y que realmente le está pasando muy mal. ¿Por qué? Y eso lo platicaba justo, me tocó este caso acompañar a una pareja y lo platicaba con un doctor que realmente él es súper prohumanizado, súper paciente y él va a tomar las decisiones cuando se tienen que tomar. Y en este caso médicamente no había absolutamente ninguna razón de hacer una cesárea porque el bebé estaba bien, mamá estaba bien, iba avanzando, pero ya no podía más. O sea, realmente ella ya no tenía ganas. Y había tomado un curso conmigo, estaba muy preparada. Aquí en este caso yo tengo otra explicación de lo que pasó, pero lo comentaré en otro momento. Pero bueno, en fin, esta mamá ya quería una cesárea. Ya la tratamos de explicar que no había razón, que su bebé estaba bien, que ya estaba bien. Y finalmente dijo, no, yo ya no quiero, quiero cesárea, por favor. ¿En este caso qué haces? Pues no es humanizado tampoco decirle, no, pues no te voy a hacer. Si está en la posibilidad, si todo se da para que se pueda hacer, es mejor. Porque una mamá que empieza a estresarse puede haber obviamente consecuencias sobre el resto del parto. Se va a cerrar y probablemente terminaría en cesárea de todas formas por como ella no ganar de seguir. Entonces la decisión fue tomada de respetar la decisión de la mamá. Y se pasó a cesárea y ella quedó súper contenta de cómo manejó su parto. Y pues eso es lo más importante porque finalmente me decía este doctor que si no respetamos la decisión de la mamá en ese momento tan crítico, que es al final, cuando ya lleva demasiado tiempo, esas mujeres no quieren ni siquiera intentarlo para el segundo bebé. Porque se van directamente a cesárea. Y no sé si saben, pero lo más importante no es tanto como nace, sino que haya habido un trabajo de parto. Y eso lo menciona mucho Michel O'Dant. Él vino a México en 2015, tuve la oportunidad de ir a su conferencia y él explicaba y decía que no deberíamos dividir los tipos de partos por un parto vaginal o un parto vía abdominal, sino más bien un parto que tuvo trabajo de parto y un parto que fue inducido. ¿Por qué? Porque cuando hay un trabajo de parto, especialmente espontáneo, eso es lo ideal, se generan un montón de hormonas que ayudan a que el bebé se esté preparando a nacer. Y tú no, cuando tú haces una cesárea, como ya una cesárea que decides que va a nacer tal día, a tal hora, no se puede preparar el bebé. Entonces hay muchas hormonas que les llega al bebé. Una de ellas, tengo un artículo sobre el tema, se lo voy a pegar en la descripción del video para que lo lean. Una de las hormonas muy importantes que les llega es las endorfinas, que llega después del momento del parto. Ustedes las conocen, son hormonas que llegan cuando hiciste un esfuerzo y en general te hacen sentir muy bien, es una hormona del bienestar. Y esas hormonas se segregan a través de la leche. Se dieron cuenta que las mujeres que tuvieron un trabajo de parto tenían estas hormonas que pueden transmitir a su bebé a través de la leche y cuando no tuvieron trabajo de parto no las tenían. Y en general pues hay bebés como menos, como más inquietos, la relación y el vínculo que se crea con la madre es más difícil, etc. Entonces no es el caso de este video, no es el tema de entrar en detalles de todas esas hormonas, simplemente quería decir esto, de que no enfocarnos tanto en cesárea o parto, parto natural, etc. Sino más bien que se respete el parto y sobre todo que haya un trabajo de parto, independientemente de que termine en cesárea o termine en parto vaginal. Aparte hay muchas otras formas de recuperar los beneficios, por ejemplo de la microbiota que el bebé toma al pasar por el canal vaginal. Se puede tomar con un Q-tip, se pasa por el canal vaginal y después se le mete a la boca al bebé para que él chupe toda esa microbiota y se pueda empezar como a colonizar sus intestinos. Entonces no todo está perdido si termina en cesárea. Lo más importante es cómo te han tratado durante todo el parto. Eso es lo que va a quedar, porque eso genera una herida, genera muchas emociones que también impactan al bebé. Cuando el bebé nace de un nacimiento violento, con una falta de respeto, él también guarda estas emociones y puede haber más temas después con esto. Un nacimiento violento, por supuesto, que tiene un impacto muy grande en el bebé y en la mamá, en el vínculo y también en el papá. Porque los nacimientos violentos, es muy difícil para su papá ver cómo quizás un ginecólogo o una enfermera habla mal a la mamá durante este momento tan vulnerable, porque no sabe qué hacer. Digamos que está en un hospital, está en un lugar que no es suyo y bueno, ustedes saben cómo la protección que debe dar la pareja a la mujer pariendo es como protegiendo su espacio para que ella pueda dar a luz de forma tranquila. Y si él está viendo que lo están agrediendo, que están haciendo bromas pesadas o comentarios que fuera de lugar, en general el papá se queda en shock y no sabe cómo responder, porque está frente a una autoridad. Nosotros vemos los doctores como autoridad y en general todo lo que nos dicen lo aceptamos. Es muy difícil o muy raro ver mujeres que logran cuestionar lo que dicen los doctores o hombres. Entonces también afecta mucho a la pareja y la acompañante en el parto de ver cuando hay un parto que no es humanizado, donde hay un trato violento durante el trabajo del parto, ya sea psicológico o emocional o verbal, incluso físico. no pueden defender a la persona, no pueden defender a la parturienta, entonces para ellos también hay un impacto. Y bueno, finalmente vamos a ver cómo entonces tener un parto humanizado, porque eso es lo que buscan cuando están buscando en internet, parto humanizado, es cómo voy a poder conseguir tener un parto humanizado si estoy en un país de América Latina, especialmente en España. No sé exactamente cómo funciona, pero me parece que es más como Francia, que estás en la institución pública y no puedes muy bien elegir con quién vas, entonces también es complicado, te toca la matrona que te toca. Yo sé, por ejemplo, en Francia no puedes tanto elegir, es muy complicado, casi, casi tienes que reservar tu lugar en el hospital o la clínica antes de embarazarte. Entonces, en general, te toca el hospital que te toca y te toca la matrona que te toca. Y si ella está de malas, tuvo un mal día o simplemente está harta, ya no quiere estar ahí, te trata mal. Y desgraciadamente, este año otra vez me han contado que sigue sucediendo como que te tratan mal. Entonces, es algo real. Entonces, ¿cómo tener un parto humanizado? Pues si tienes la oportunidad de poder elegir tu equipo de parto, ese es el número uno. Y en tu equipo de parto debe de haber el ginecólogo o la partera, por supuesto, si vas a parir en casa. Tienes que saber recomendaciones de esta partera, conectar con ella, ver que hay una conexión, ¿no? Porque van a compartir un momento súper importante en tu vida, en la vida de tu bebé y de tu pareja. Entonces, tomar tiempo de conocer diferentes personas, eso ayuda mucho a ver con quién conectas mejor. Igual con el ginecólogo. No te quedes con tu ginecólogo de cabecera, no con el ginecólogo de tu abuela, tu tía o de tu mamá de toda la vida. A lo mejor él no es pro parto humanizado. Ahora también hay muchos que dicen que son pro parto humanizado porque ya se dieron cuenta que las mujeres buscan eso, pero es muy sencillo. Tú puedes hacerle una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿qué opinas del parto en agua? ¿En qué caso haces episiotomía? ¿Qué hace si el bebé no sale después de 20 minutos de pujar? Hay un montón de preguntas que tú puedes hacer que te vas a dar cuenta de la forma en que él responde si es pro parto humanizado o no. Y entonces eso es el primer número uno. ¿Quién va a ser la persona que te va a acompañar? Escogela bien porque en ese momento que tú vas a estar pariendo, no puedes cambiar y ella va a tomar las decisiones. En este momento, tú puedes tomar las decisiones antes de con quién. Una vez que ya la elegiste, puedes cambiar hasta el último día. Me ha tocado acompañar parejas que cambiaron el último día, literal. O sea, 39 más 5 días cambiaron porque les querían hacer cesárea ese mismo día. Y finalmente fueron con otro doctor. Pero en el momento que ya empezó el parto, no vas a poder cambiar y vas a tener que confiar. Entonces, habla bien antes de todos los temas y tú decide si esta persona te va a acompañar en tu proyecto de parto humanizado o no. Dos, el hospital, el espacio donde vas a parir. En tu casa, bueno, obviamente en tu casa no hay riesgo que te vengan a hacer una intervención o una cesárea, ¿no? Por supuesto que ahí hay más probabilidad de que tengas un parto humanizado. Aunque ahí sí está la primera parte dependiendo de las parteras, ¿no? He escuchado cada cosa. También, bueno, en el hospital hay hospitales que tienen la posibilidad de recibir acompañamiento de una dula. Hay hospitales que tienen tina, hay hospitales que tienen salas LPRs, que son salas de labor, parto, recuperación, donde tú haces todo tu trabajo y no te van cambiando cada vez que vas cambiando de etapa, ¿no? Eso es ideal porque así puedes estar con tu trabajo, estar en ti realmente, no mover tus cosas, no genera más adrenalina, no alenta el parto y tienes el tiempo de estar con tu bebé cuando nace, no te separan de tu bebé. Eso es bien importante. En general, ese tipo de parto, ese tipo de hospital que tiene estas salas, son muy pro parto natural y favorecen como el vínculo con mamá y bebé después del nacimiento. Y el tercero es también el pediatra porque el pediatra es parte del equipo, él va a llegar al momento del nacimiento del bebé y en general es el pediatra que trabaja con el ginecólogo. Idealmente, yo siempre recomiendo que estén trabajando con el mismo equipo. Si se puede, la dula que trabaja con tal ginecólogo y el pediatra que trabaja con ellos porque de esta forma sabes que ellos funcionan muy bien juntos, al final son humanos también, les gusta trabajar entre ellos, ya tienen una forma de trabajar que funciona y se va a sentir en el parto. Cuando tú quieres forzar un equipo de hacer juntos, por ejemplo, forzar una ginecóloga en un hospital que no es su hospital, va a ser más, se nota, se nota que no está tan cómoda la persona o el médico porque no es su casa, vamos a decir. Lo mismo una dula que no trabaja o no se lleva tanto con este ginecólogo. Entonces, no forzar de crear tu propio equipo, sin embargo, encontrar la persona quizás más importante o el hospital a lo mejor es más importante y ahí vas viendo quiénes son las personas que trabajan ahí y trata de conocerlas a todas y de elegir personas que trabajan ya en equipo y que funcionan bien. El pediatra es importante también porque él va a recibir a tu bebé y él va a decidir muchas cosas. Él va a decidir si se separa bebé de mamá o no, él va a decidir si necesita suplementos de fórmula o de glucosa, él va a decidir un montón de cosas que también es parte del parto humanizado y respetado, es el postparto inmediato y de qué sirve tener un hermoso parto en agua y que el pediatra te diga, ay no, te separamos, porque tal razón, así es el protocolo y ya ahorita el bebé se va al cunero y lo ves en dos horas, cuando la enfermera pueda. Entonces hay que pensar en todo esto. Bueno, yo espero que con esta información ya saben un poquito más sobre el parto humanizado, sobre por dónde empezar, sobre qué buscar y podrán ver más de nuestros videos. Les voy a dejar una liga con otro video que les va a interesar y también se pueden registrar a la clase de las 5 claves para un parto humanizado, donde hablo no solamente del equipo, aquí hablamos del equipo, pero les hablo de otras 4 claves bien importantes para lograr un parto humanizado. Es una clase gratis, así que no pierdes nada en registrarte y empezar a preparar tu parto. ¡Bonito día! ¡Gracias! ¡Gracias!